Avanza en su fase eliminatoria la Copa América Centenario 2016 y para las autoridades en Barranca Bermeja se aumentan los seguidores de la Tricolor y asimismo los festejos, por lo que invitaron a la ciudadanía a celebrar y disfrutar con tolerancia y responsabilidad. Primero que todo a que esto se haga dentro de un ambiente sano sin bebidas embriagantes y el otro tema es la tolerancia, evitar algunas riñas que se pueden generar por algunos intereses que se generan dentro de estos compromisos deportivos y la invitación es a que haya un sano comportamiento. Nosotros vamos a estar atentos, vamos a tener un dispositivo especial aparte de la vigilancia normalmente que tenemos, el servicio ordinario y esperamos que cualquier situación sea alertada inmediatamente a la policía para poder tomar acciones del caso. La principal invitación de la policía es no mezclar el alcohol con el volante. Esto es un evento de diversión, es un evento en que invitamos a toda la comunidad a que haya una sana diversión frente al respaldo a la Selección Colombia, obviamente la invitación es a que no se consuman bebidas embriagantes si se van a conducir vehículos, motocicletas como carros, es preocupante para nosotros algunos incidentes que se logran subir como caídas, algunos golpes entre vehículos, motocicletas y algunos accidentes como tal que se logran generar. Finalmente aclararon que los uniformados y cuadrantes de la institución custodiarán la ciudad para así garantizar la seguridad y el buen transcurso de este evento deportivo.